Y bueno, vamos a algo que nos va a dar un respiro, va a estar bonito, pero también va a tener mucha nostalgia. Nuestra querida Amanda Miguel, después de perder a su hermoso Diego Verdaguer, ella recuerda con nosotros esos momentos de luz, de amor, de encuentro, pues cuando se conocieron. Hay momentos que marcan la vida y resultan decisivos en el trazo de lo que muchos llaman destino. Uno de esos momentos fue cuando Amanda Miguel cruzaba alguna de las calles de su natal Argentina y Diego Verdaguer la observó desde su auto decidiendo que ella sería el gran amor de su vida. Yo no tenía ningún cuerpo, yo era flaquita, no tenía nada. Lo único que tenía era un poquito de pechito, pero él no tenía col... No, era una tablita, pero él vio en mí algo que no sé, porque el primer día, el primer día que me conoció, cuando me dejó, yo crucé la calle y siempre me decía. Y cuando yo iba cruzando la calle, él pensó que yo iba a ser su esposa. El primer día, y ahí estuvimos de novios como 30 días, como un mes, y no me había dado ningún beso, y yo estaba yo así como que uno con este tipo que me encanta, ya que me dé un beso, que haga algo. Con su música, Diego conquistó a millones de personas por toda América Latina, pero en México se le brindó un amor incondicional, amor al que ciertamente correspondió. Joan lo bautizó como mexicano de las Pampas. Sí, claro. Y así era. No hubo mejor eslogan o descripción de mi marido. Era un mexicano total, amante de México, hasta las Pampas, porque amaba su tierra. Yo fui la culpable de haber salido de Argentina y habernos quedado a vivir aquí en México. Al principio le costaba muchísimo pensar en quedarse a vivir acá. A mí no. Yo llegué a México y me enamoré. A Diego le costó un poco más. Pero una vez, ahora últimamente me decía, Amanda, me encantaría irme a vivir a México. ¿Por qué no nos vamos a vivir a México? Pero pues mi hija, ya allá en Estados Unidos, con su baby y todo lo demás, yo decía, no, yo me estoy estrenando como abuela. Quiero vivir eso, lo quiero vivir intensamente. Pero bueno, la vida es así. La vida te va llevando por lugares inimaginables. Esa canción que cantaban juntos, ¿no? Que la letra dice, tal vez fue Dios que dijo sí entre tantos nos. Y que era imperdible en sus conciertos. Era la historia de ellos como pareja. Qué fuerte. Una pareja que fue a todas luces envidiada por muchos porque decían, qué bonita relación, cómo se aman, cómo se quieren, cómo se de repente hasta cuando se enojaban y que lo hacían público, que Amanda decía, es que este andaba de coqueto con otra y no sé qué. Y él pidiéndole disculpas a su mujer. Y al final tan transparentes con la gente, pero siempre juntos, ¿no? Que de repente siempre los imaginamos juntos precisamente. Y cuando fallece Diego Verdaguer, pues será impactante ver a Amanda Miguel sola en un escenario destrozada. Presentarse porque estaban en la víspera de una gira juntos, ¿recuerdas? Y después cuando hacen estos hologramas junto con su hija en esta gira que tienen. Y ahora más impactante ver que en esta entrevista que nos da es en este disco en donde colabora también Diego Verdaguer en las canciones de Julián Figueroa, que era su padrino. Y están pura gente que pues tiene una pérdida fuerte, pero que están unidas por el dolor y por el amor que se tienen también. Y como dice, ¿no? En cada relación, cada relación tiene sus propios acuerdos. Exacto. Porque así lo vimos con Diego y con Amanda.